qué rollo gente 945 regalito a mi papá vamos aquí a dar una vuelta así como siempre pedro les quería hablar acerca de estas nenas que compramos las vamos a traer a guate porque acá no hay de mi talla porque si soy talla 7 por mi tamaño entonces vamos hasta guate traer estas niñas son unas botas speed tienen acá ajuste para la pantorrilla de sistema boa que son como unas tiritas que salgan aquí están las botillas ya las ocupé un par de veces pero no les he hecho vídeo pero aquí están la verdad están algo económicas 200 pesos y vamos siempre con la chaqueta y los botecillos así que nos vamos a cambiar y nos vamos falta bueno gente estamos ready para la botilla la gran vía caminar para donde tan racing si me escuchan raro es porque cerró el micrófono externo que he comprado a la chingada 60 dólares se cayó agua y valió chonga así que pero ya 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 me ha pedido todo ahora la niña ya calentó no la es caliente yo también ando caliente también ando on fire ando on fire y así peligroso peligra uno cuando ando on fire el dejo no guardado nombre de dios todopoderoso vámonos Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén o o ar eso verga da lupo jajajajaja a verlo viejo jajaja jajaja jaja jajaja ¡Gracias! 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 En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Mira a la policía atrás de él. No, 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 no. No, 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 no.